Buenos días, amados hermanos, hermanas y visitas. Hoy es otra mañana donde estamos reunidos, escuchando el servicio de esta madrugada, unidos en oración. Amados hermanos y hermanas, en primera de Juan, Dios nos dice que Dios es amor. Efectivamente, Dios por su naturaleza es amor. Por lo tanto, si somos nacidos de Él y conocemos a Dios, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. También tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero recordemos que nuestro Señor no nos dice que tenemos que aceptarlos como amigos, sino que tenemos que ayudarlos en cualquier necesidad, cualquier problema o cualquier aflicción. que ellos estén pasando. De esa manera, haremos la voluntad de nuestro Señor Jesús. El amor de Dios es inmenso, no tiene límites. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. De esa manera nos enseña que el amor es más fuerte que la muerte. Hermanos y hermanas, cuando decimos que Dios es amor, se oye hermoso, se oye bonito, se ve como un acto de generosidad o solidaridad. Pero si nos detenemos a pensar un poco, sabremos que nuestro Señor Jesús, por amor a nosotros, a pesar de ser un Dios supremo, a pesar de ser un Dios todopoderoso, renunció a su trono, renunció a su gloria, renunció a su majestad como Dios. Dios se hizo hombre, que no solo entregó todas sus pertenencias o sus personales, sino que entregó su propia vida. Se entregó a sí mismo, derramó su sangre preciosa, su sangre hermosa, para cumplir con el pago de la redención. Amados hermanos y hermanas, quiero que hagamos una meditación, que hagamos un esfuerzo, que cerremos nuestros ojos y tratemos de imaginarlos esos momentos de dolor y angustia que nuestro Señor Jesús estaba pasando en carne propia, en el sacrificio final. Cuando nuestro Señor Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote, donde lo golpearon con puños, lo azotaron, su sangre era derramada por todos lados. Después fue azotado por el ático romano, que consistía con muchas tiras de cuero, y cada una de ellas llevaba un pedazo de hueso o metal. Y cuando caía en la espalda de nuestro Señor, en ese lático, en ese lático le arrancaba pedazos de piel, pedazos de carne, y su sangre era derramada nuevamente. Después le pusieron una corona de espinas, y nosotros con tan solo, con una espina que se nos meta en el dedo, nos duele. Ahora imaginémonos cuántas espinas no tenía esa corona. y después fue llevado a la cruz, donde fue crucificado. Y le vieron una herida en el costado, con una lanza, su sangre, su vida, se derramaron hasta la última gota, y todo por amor, todo por amor a nosotros. Esto fue un costo grande de amor, que pagó nuestro Señor Jesús, solo porque Él nos eligió a amarnos. En 1 Corintios 3 y 4 nos dice ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es peligro, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y rezarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Amados hermanos y hermanas, ustedes, mi familia y yo, también amamos a nuestro Señor Jesús, tal vez no con la misma intensidad, con la misma forma, tal vez no con, del mismo modo, o también no de la misma manera, que Él nos amó, o que Él nos ama, pero de que lo amamos a nuestro Señor, lo amamos, y hacemos todo lo que humanamente posible, para agradarlo, para verlo feliz, y decirle, que Él es perfecto, y que su creación, que somos nosotros, le damos las gracias, por sus bendiciones, por formar este grupo, unidos en oración, y que por el amor a Él, estamos dispuestos, a levantarnos, todas las madrugadas, para escuchar su palabra, para escuchar las alabanzas, para escuchar las oraciones, por nuestros próximos, y estar en comunión, con Él, todas las madrugadas, y gracias, por el que Él nos dio, un espíritu de poder, de amor, y dominio propio, y la decisión, de tener una vida eterna, o de estar, en el lago de fuego, independientemente, es decisión, de cada uno de nosotros, recordemos, que Dios es amor, y nosotros, somos hijos, de Él por amor, y si nosotros, vivimos en su amor, somos el motor, que nos motiva, a hacer su voluntad, primera de Juan 4, 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, como vemos hermanos, no hay nada, ni nadie, que nos pueda, que pueda resistir, el amor de Dios, cuando se hace realidad, en la vida, de cada uno de nosotros, Romanos 8, 38, 39, por lo cual, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, creada, nos podrá separar, del amor de Dios, que es en Jesucristo, Jesús Señor nuestro, amén, esto es el amor verdadero, pero si realmente, somos hijos de Dios, y vivimos, y vivimos para Él, en amor, no vivamos un amor, separado de Dios, porque viviremos, una vida llena, de engaños, una vida llena, de mentiras, llena de odio, y maldad, esto sería, como si quisiéramos, vivir sin comer, nuestro amor, sería limitado, egoísta, infeliz, y bendativo, que estaríamos, condenado, al fuego eterno, les invito, a una vida eterna, amados hermanos, y hermanas, pero vivamos, en amor, porque, Dios es amor, voy a recordarles, el título, esta madrugada, porque busco a Dios, una vez más, porque busco a Dios, que nos compartió, nuestro hermano, Daniel Hernández, y el texto, Lucas 23, 6 al 9, voy a leer, la porción bíblica, la leo, en el nombre, nuestro Señor, Jesús, entonces, Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó, si el hombre, era Galileo, Galileo, perdón, y al saber, que era, de la jurisdicción, de Herodes, le remitió, a Herodes, que en aquellos días, también estaba, en Jerusalén, Herodes, viendo a Jesús, se alegró, mucho, porque hacía tiempo, que deseaba verle, porque había oído, muchas cosas de él, y esperaba verle, hacer alguna señal, y le hacía, muchas preguntas, pero él no respondió, amén, vamos a orar, hermanos, hermanas, y visitas, para quedar despedidos, de este programa, oremos, cerremos nuestros ojos, Dios, Padre, gracias por la vida, de cada uno, de mis hermanos, y hermanas, que forman parte, de ese grupo, unidos en oración, gracias, por, su grande amor, gracias, por ese amor infinito, gracias, por su misericordia, y bondad, gracias, por contestar, nuestras peticiones, que mis amados hermanos, y hermanas, mi familia, y yo, les damos a diario, Padre, gracias, Padre, porque nos guarda, nos guía, y nos enseña, cómo andar en este mundo, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de oscuridad, gracias, Padre, le pido, bendiga la vida, nuestra hermana, Ruth, quien compartió, los cantos de siempre, bendiga su vida, bendiga su salud, bendiga, a sus familiares, Padre Celestial, bendiga también, la vida, nuestra hermana Suzuki, quien nos compartió, las primeras alabanzas, para nuestro Señor, sea usted, Padre, bendiciendo a sus hijos, su hija, su esposo, su hogar, y su salud, bendiga la vida, nuestro hermano Daniel, y esta mañana, Padre, bendígalo doblemente, oró por las peticiones, presentadas, por mis amados hermanos, hermanas, y nos compartió su palabra, nos dio un mensaje, porque busco a Dios, que fue un mensaje hermoso, que nuestro Señor Jesús, nos transmitió, utilizando, a nuestro hermano Daniel, bendiga la vida, sus hijos, y su esposa, bendiga su salud, su hogar, y su trabajo, bendiga la vida, de nuestro hermano, Andrés Rivera, bendiga a sus hijos, sus hijas, y su esposa, nuestra hermana, Ana, bendiga la vida, de nuestros amados hermanos, hermanas, y visitas, que se conectaron, esta madrugada, y los que no pudieron, por alguna razón, causa, motivo, Padre, bendiga su vida, sus hijos, sus hogares, gracias, sea ustedes bendiciendo, a mis hermanos, que se encuentran, en el trabajo, a los que van rumbo, de trabajo, a mis hermanos, y hermanas, que se quedan, en sus hogares, bendices, nuestros hijos, e hijas, como nuestros familiares, Padre, acuérdese de mí, de este sumido, siervo, con sus bendiciones, conforme, sustanta y brinda voluntad, le pido, Padre, bendiciones por mis hijos, por mi esposa, nuestra amada hermana, Noemí, le ruego, Padre, que proteja a nuestros hijos, donde quiera que anden, donde quiera que estén, líbranos de malas compañías, líbranos de envidia, líbranos de enfermedades, y virus, como el coronavirus, gracias, Padre, le pido, proteja y bendiga, a la vida de cada uno, mis amados hermanos, y hermanas, que se encuentran enfermos, que no tienen trabajo, a mis hermanos, que están pasando, por algunas necesidades, problemas, sea usted ayudándolos, conforme su misericordia, conforme su bondad, en el nombre bendito, de nuestro Señor Jesús, Amén, y Amén. Y bien, amados hermanos, y hermanas, quedamos despedidos, esta madrugada, quedamos despedidos, de estos servicios, unidos en oración, mas no de la presencia, y amor de Cristo, pues el siempre está, en nuestro corazón, y pensamiento, que el Señor, nos bendiga, y tengan ustedes, hermanos, y hermanas, un bonito, maravilloso, y bendecido día, que el amor, y la paz de Cristo, reina en cada uno, de nuestros hogares, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.